Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, en el programa El Banquillo, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general René Ponce Fonseca, manifestó al periodista Rosendo García que el presidente del Partido Liberal, Ingeniero Luis Zelaya, y otros dirigentes de este instituto político, se acercó a él, a su oficina y pidió que se diera golpe de Estado en el país, escuchemos. Sí, en esa visita que tuvo el ingeniero Luis Zelaya dentro del marco de respeto, claro, en algún momento nos propusieron tomar otras acciones, pero nosotros hemos sido bien claros, hemos sido convincentes y sabemos claramente cuál es el rol o el papel de Fuerzas Armadas. Yo fui bien explícito y les dije, si el día de mañana Dios les da la oportunidad a ustedes de poder gobernar nuestro país, aquí van a tener una institución al servicio del Estado para apoyar todas las actividades de su gobierno. Vayamos alejando todas aquellas premisas o todas aquellas conclusiones a través de las cuales quieren hacer ver a Fuerzas Armadas como que está el servicio exclusivo del presidente y eso no es posible, porque la misma institución dentro de su marco de profesionalismo no le permite hacer eso. Bien, esto fue lo que manifestó el jefe de las Fuerzas Armadas, que dice don Luis Zelaya, lo hemos entrevistado vía comunicación telefónica y esto expresa, niega rotundamente que haya solicitado tal acción en el país, es más, dice su partido político y él como persona están en contra de golpes de Estado en Honduras. Miente, miente en vil mente, solo en una ocasión he tenido la oportunidad de hablar y reunirme con el general Ponce y fue en el Estado Mayor Conjunto hace más de un año y fue una delegación de miembros del Central Ejecutivo, éramos cinco miembros del Central Ejecutivo y dos diputados, y lo hicimos para hablar única y exclusivamente del informe del alto comisionado de los derechos humanos para las Naciones Unidas en relación a las violaciones a los derechos humanos post crisis electoral. Yo siempre he pensado que el uniforme se lleva con dignidad y honorabilidad y eso incluye no mentir y en este caso el general Ponce lastimosamente está mintiendo. Ingeniero, ¿usted está en contra de los golpes de Estado? ¿Usted está en contra que se dé un golpe de Estado en Honduras? Yo lo denuncié, ¿sabes? Si se acuerda en la convención del Partido Liberal, yo pedí perdón a los liberales por el golpe de Estado del 2009. Recibí mucha crítica a lo interno de nuestro partido, por doctrina, reitero, el Partido Liberal y por principios está en contra de la reelección y en contra de golpes de Estado. Así que de ninguna manera lo desmiento tajantemente. ¿Le han propuesto a usted como presidente del Partido Liberal de Honduras que se dé un golpe de Estado en el país? No, no. Y si me lo propusieran lo rechazaría. Yo insisto y lo he dicho y lo digo públicamente y siempre lo voy a decir. Buscamos una salida institucional, constitucional en el país por el bien de Honduras, exigiendo la salida de Juan Hernández. Bien, esto es lo que manifestó en reacción el presidente del Partido Liberal de Honduras, porque hoy se ha reunido en Washington con congresistas de ese país. Rápidamente presento a mis invitados, al exdiputado de Libre, dirigente de Libertad y Refundación, don Rafael Alegría. ¿Cómo están, don Rafael? Mucho gusto, Ramón. Un gusto en saludarle. Gracias, gracias. A la diputada Valesca Zelaya del Partido Nacional, buenas tardes. Bueno, mucho gusto, muy amable. Gracias por invitarnos una vez más a este programa. ¿Su reacción de esto? Mire, yo lo que le puedo decir es que el general es un hombre serio. El general no va a sentarse ante una cámara de televisión, ante la nación, a decir lo que no es cierto. Sin embargo, todos sabemos cuál es el accionar del ingeniero Luis Zelaya. Cuando él, desde un inicio, ha tenido una guerra a lo interno dentro de su propio Partido Liberal y solo le receta expulsión a sus propios diputados, al punto que ya no tiene diputados. Él le receta expulsión a todo aquel que no piense igual que él. Eso es algo que él, pues, lo hace a diario y todo el mundo sabe cómo es él. No me extrañaría de que lo hiciera de esta forma porque él utiliza métodos radicales, porque si usted no está con él, está contra de él. Yo lamento mucho la desafortunada petición que le hizo al jefe del Estado Mayor Conjunto porque esto lo que hace se convierte en un delito, es alta traición a la patria, no puede estar promoviendo golpes de Estado y en su momento, pues, la patria lo juzgará. Ramón, yo nunca he escuchado a Luis Zelaya ni tan siquiera insinuando que haya un golpe de Estado en el país o llamando a los militares que den un golpe de Estado. Siempre lo he escuchado insistiendo en que se respete la Constitución de la República, en que volvamos a la democracia pacífica en el país. Golpes de Estado es una antítesis de la democracia y un dirigente político a esa altura de Luis Zelaya jamás, me parece a mí, que podía estar pidiendo golpe de Estado. Ni nadie, absolutamente ni nadie, ni la coalición, ni los movimientos sociales, ni Libre. ¿Usted está en contra de los golpes de Estado? Totalmente, porque los golpes de Estado, reitero, solo trae, imagínese lo que pasó en 2009. ¿Queremos volver a eso? Ni quiera Dios, ¿verdad? Nosotros no queremos golpe de Estado. Lo que le pedimos a las Fuerzas Armadas es que no repriman al pueblo. Definitivamente, y que cumplan con su misión que hasta ahora les da la Constitución de la República. Pero no en ningún lado aparece que ante crisis política haya golpe de Estado, que es la solución los golpes de Estado, por el amor de Dios. Yo creo que hay salidas políticas, democráticas, constitucionales, que nos pueden dar una salida donde todos estemos de acuerdo. ¿Y cuál es lo que propone? ¿Qué es lo que propone la oposición en la salida política del país? Mire, Ramón, estamos viviendo una situación dramática en el país. Un caos, definitivamente económico, social, político. Este gobierno está señalado de manera contundente con este juicio de Tony Hernández en Nueva York. Ahí testigos, ahí fiscales y por último el jurado declaró culpable y como verdadero lo que se manejó en el juicio. Y por eso culparon y ahora van a condenar a Tony Hernández. ¿De qué? De que hubo fraudes, de que se financió la campaña política con fondos del narcotráfico, que dieron donaciones, hasta un arma aparece ahí, que está en manos del presidente, bueno, de Juan Orlando Hernández. Y que todo esto se manejó con una estructura, ¿verdad? Una estructura política, se señala al Partido Nacional, Valesca, de ser como el que maneja esta estructura, porque todos los señalados son del Partido Nacional. Entonces, estamos en una situación dramática. Aquí no puede avanzar el país, Valesca, ni un ápice en materia económica, social y política y democrática con esta situación que vivimos. Bueno, definitivamente quiero comenzar diciendo que esto no fue un juicio en contra del Estado de Honduras, no es un juicio en contra del presidente de Honduras. Y le voy a recordar solamente, por si se les ha olvidado, que en el juicio también fue mencionado José Manuel Zelaya Rosales por don H. que le dio dos millones de dólares para su campaña. Sin embargo, esto se les olvida y no lo recuerdan. Hablan de fraude electoral, mire cómo es la vida. Mire esto, si me puedo acercar. Ayer Bolivia tuvo elecciones, antier, tuvo elecciones. ¿Lo puede ver? Bueno. Mira lo que dice aquí Manuel Rosales. Evo Morales vuelve a derrotar al imperialismo. Partido más grande y más fuerte de la oposición en Honduras. Partido Libre saluda compañero presidente Evo Morales por contundente triunfo de las elecciones de Bolivia. Dice Evo Morales que él ganó con votos rurales también. Allá son buenos los votos rurales, aquí no. Mire, Evo Morales convocó un referéndum para ver si se podía elegir. La gente le dijo que no. Sin embargo, así asistió, se sometió al proceso de elecciones y ganó. Como haya ganado, pues el pueblo de Bolivia lo sabe mucho mejor. Lo que yo quiero decir es, ¿por qué la doble moral? ¿Por qué lo que es bueno allá es malo acá? Vemos constantes ataques de represión del ejército de Venezuela hacia su pueblo. Y eso es bueno. Diosdado Cabello, en días anteriores como lo hizo el presidente Maduro de Venezuela, dijeron, hicieron, todavía hicieron, se alegraban diciendo de que el plan que ellos tenían instalado para toda América Latina para desestabilizar diferentes países mencionaron a Honduras, mencionaron a Ecuador, mencionaron a Chile, que les estaba saliendo, era un éxito total y absoluto. ¿Eso es lo que quiere el pueblo hondureño para Honduras? No. Honduras no ha sido tierra fértil para la izquierda. No lo ha sido, no lo es hoy y no lo será mañana. A mí me parece, Valesca, que no hay que desviar la atención, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Dejemos a Bolivia, dejemos a Venezuela, dejemos a Nicaragua. Somos hondureños, compañeros. Y no queremos lo que ellos viven. No, es incomparable lo que están viviendo la gente. Fíjense que vuelven otra vez los sectores progresistas a gobernar los países de América Latina. Bueno, Evo, no han podido tumbar a Nicolás Maduro. Mire lo que está pasando en Perú, en Ecuador, en Argentina, el domingo próximo. Perdón, Rafael. El próximo domingo, Valesca, se lo juro que va a ganar Fernández y Kirchner. Pero usted acepta los votos rurales. No, usted acepta que Evo ganó con votos rurales. Yo le voy a hacer una enorme diferencia entre Evo Morales y don Juan Orlando Hernández. Que aquel Eñangara y nosotros. Evo Morales viene del pueblo indígena y campesino, del área rural, realmente viene de ahí y tiene un gran respaldo, que es diferente aquí. Es diferente, Alequita. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no. Es que no es diferente. Eso que lo que le estoy diciendo es que Evo Morales es un líder indígena. Escúcheme, escúcheme. Es que acá el problema es que quieren insistir en implementar un socialismo del siglo XXI que aquí no es aceptado. Entonces, mire, el socialismo, el comunismo habla de expropiar las tierras, de coartarle el derecho a la industria, al comercio, de lo que es la demanda, la oferta. Usted es diputada. Entonces no puede ser, claro que sí. Y debe estar preocupada por lo que pasa en este país y buscarle salidas democráticas a este país. Me preocupa. Es que lo que a mí me preocupa, ¿sabe por qué lo critico? Porque a mí me preocupa que en Honduras se instale un régimen como tal. ¿Me permiten ambos? Ese es el pueblo. ¿Me permiten ambos? No, es que el pueblo no quiere. Ese es el pueblo el que tiene que... Usted mira, cuando sale el Partido Nacional a la calle, lo hacemos masivamente. Cuando sale libre lo que hace es caos, violencia, con quema de llante, pausa. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Para poder seguir platicando con los invitados esta tarde. Acá en el programa Día Político. La oposición sigue manteniendo dos salidas a la actual crisis que vive el país en materia política. Número uno, ustedes siguen sosteniendo o un juicio político o que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, renuncie de su cargo. ¿Es así? Esas son salidas. Lo que el pueblo, no solamente la oposición política, sino aquí partidos políticos como Libre, el Partido Liberal, El Pino, habrán otros sectores sociales organizados. Era pueblo que no tiene organización social. El mismo Pepe Lobo dijo que el 80 y pico por ciento no solamente está en contra de Job, sino que odian a Job. Se puede imaginar. Más del 80 por ciento. Entonces queremos que salga Job, la salida de Job. Y podamos reorganizar el Estado, puede ser a través de un gobierno de transición que convoca elecciones y tengamos realmente un gobierno democrático en el país. ¿Qué opinan los diputados nacionalistas? Mire, yo siento que aquí la figura del juicio político es descabellada, no cabe. Recordemos que el Partido Nacional tiene una bancada fuerte de 61 diputados. Somos la mayoría y nosotros respaldamos la gestión del presidente Juan Orlando Hernández por todo lo que él ha logrado a través de su gobierno, como es disminuir la tasa de homicidios a la mitad. Recordemos que antes Honduras era un tránsito de la droga, transitaba aquí en un 80 por ciento, ahora se redujo a un 3 por ciento y esto es una actividad económica ilícita que le ha traído pérdidas al crimen organizado de más de 5 mil billones. Entonces, obviamente, se tocaron intereses fuertes y por eso tenemos gente que adversa al gobierno de la República, apoyado por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y usted qué le dice a don Rafael Alegría entonces esta mañana? De que no hay forma de que la figura del juicio político quepa porque tenemos... No hay ambiente en el Congreso, no alcanzan los votos. No hay ambiente porque somos 61 diputados. Yo le digo a Valesca que si ese Congreso Nacional fuese representante del pueblo como tal y hiciera uso del cumplimiento de la Constitución de la República no necesita juicio político. Ya hubiesen acordado pedirle al presidente por las consecuencias que están viviendo que renuncie. El Congreso Nacional, Matute, si fuera otro, lo que pasa es que los diputados están en el mismo lío, señalados de corrupción. No, perdón, fíjese que ahí sí no... No, no, pero si fueran diputados... ¿Usted me ha escuchado señalar en algo? Claro, yo siempre... No, no, yo estoy diciendo... Me esco, yo soy diputada. Allí digo, hay diputados, ¿verdad? Me ha visto en alguna primera plana del periódico. No, no, no estoy diciendo, Valesca, ni me refiero a... Entonces, así como yo, hay muchos diputados que son la mayoría que no son señalados y son honestos. Y como representantes del pueblo dicen, bueno, esto no puede continuar. Es el poder del Estado. ¿Sabe qué es lo que yo le escucho al pueblo? ¿Sabe qué es lo que yo le escucho al pueblo? El Congreso Nacional es parte de esa estructura corrupta, ilegal, ilegítima. Es que eso es lo que ustedes quieren venderle a la población. ¿Sabe qué es lo que yo le escucho al pueblo? Yo lo que escucho del pueblo es un quejar, es un clamor de por favor, saquen a esta gente de las calles. No incendian los negocios, queman llantas, quiebran vidrios, saquean, generan caos, violencia, venden miedo. Eso es lo que hacen. Si no le parece una consulta popular sería importante en este momento si quieren que siga a Józ o que salga a Józ. ¿Por qué no lo hace el Congreso Nacional? Y son cuatro gatos que desestabilizan. No, pero hagan la consulta. Compare, cuando el Partido Nacional sale a las calles, son marchas masivas. De gente que apoya la gestión del presidente Hernández. Ustedes lo que hacen es querer confundir a la población y querer mezclar lo que fue el juicio en Nueva York con las acciones del presidente Hernández. Mire, son dos cosas diferentes, son dos eventos distintos, son dos personas distintas. Y nosotros respaldamos, así como respalda al pueblo, todo lo que Juan Orlando Hernández ha hecho para mejorar la condición de vida de las personas. Ahora, lo que hace Libre, tienen años en las calles peleando. Mire, hoy se puede solucionar eso, pero mañana créame que va a pasar un gato en frente suyo y si el gato es negro va a decir que no, que ni quiera Dios que el gato tenía que ser blanco. Y ellos van a encontrar cualquier tipo de excusa para desestabilizar el país. Eso no se lo podemos permitir porque nosotros somos tan hondureños como lo son ustedes. Ok, le he escuchado, le he escuchado. Ahora lo voy a escuchar yo a usted. A mí me parece que mantener esa posición es absolutamente incorrecto y me parece que linda con la irresponsabilidad, en este caso como diputada representante del pueblo. El país, Ramón, créamelo, que está en una situación dramática. Este país, así como está, Valesca, no va a poder avanzar ni un ápice en el desarrollo económico y social del país. Además, imagínese usted cómo estará don Juan Orlando Hernández. ¿Usted cree que está pensando en desarrollo social, económico del país? ¿Está pensando cómo enfrenta esa situación? Hoy o ayer me decía usted que ya hay una denuncia en el propio tribunal de Nueva York que se investigue por la fiscalía de Nueva York, que se investigue don Juan Orlando Hernández. ¿Se puede imaginar cómo estará este señor? Yo creo que psicológica y mentalmente no está apto ya para seguir gobernando un país como este. Y no es porque está desquiciado mental, nada de eso, sino por las preocupaciones enormes que en este momento debe tener como ciudadano. A mí me parece, Ramón y Valesca, que había que darle paso realmente y mejorar las condiciones democráticas del país. Ahora mire, solo le voy a decir algo, no solo para permitir que yo no sabía que ahora eran psiquiatras o psicólogos, porque no les corresponde a ellos decir cuál es el estado. No es de sentido común, es de sentido común, es de sentido común, es la situación que estamos viviendo, no hay necesitas ser psiquiatras o médicos. Es que es lo que ustedes quieren, ahora vienen a decir, hay una denuncia, mire, ve, no desinformen a la población, por favor. Ahí está. Ahí está Melcel, hablemos de Melcelaya que lo mencionó don H. Ahí está Univisión diciendo de todo. Lo mencionó don H. Univisión no es fiscalía tampoco. Es el país. Y ustedes no son psiquiatras ni son psicólogos. Hay que pensar en el país, Valesca. Y nosotros estamos claros, claros, que como Partido Nacional repaldamos las acciones y la gestión de Juan Orlando Hernández. Estamos claros de que el gobierno tiene que seguir adelante por el bien de Honduras. No se pueden alegrar porque se desestabilice un país solo por acciones mezquinas o partidarias. Ahora es que están mintiendo. Quieren ustedes ser, quieren ustedes llegar al poder. Gane las elecciones, que cuando ganen las elecciones no la han ganado. Y han dicho en Nueva York, en el tribunal de Nueva York. Para ellos los votos rurales que cuentan son los de Bolivia. Imagínense, ellos son oscuridad de la calle, oscuridad de la casa. Pelea los intereses de Venezuela, va a creer usted. Pelea los intereses de otro país. Oiga, Valesca, y quisieron la campaña. Se derriten cuando miran a Maduro. La campaña política del Partido Nacional fue financiada con el narcotráfico, con dinero sucio, por el amor de Dios. Es que eso es lo que usted dice. Así se ganan las elecciones. Es que eso es lo que usted dice, eso es lo que quiere pensar. Lo dijeron los testigos, lo dijeron los fiscales. Los criminales confesos, claro. No. ¿Usted cree en los criminales confesos? Permíteme, permíteme a vos. Pero usted le creyó a Don Hache. El jurado. ¿Usted le creó a Don Hache? No, es que no está diciendo Don Hache. No, usted le cree lo de los dos millones de mil. ¿O no lo cree? ¿Y sabe qué? Pues que doble moral. Y condenaron a Don Hache por los cuatro delitos. Se da cuenta cómo es el discurso de doble moral. Mentira. Tráfico de armas. Tráfico de cocaína. Ustedes reciben dinero de Venezuela para desestabilizar los países. Permíteme. Escuchen lo que está diciendo. Ustedes reciben dinero de Venezuela para desestabilizar el país. No lo digo yo. Lo dijo Diosdado Cabello, que aquí venían las brisas bolivarianas y que pronto era una tormenta. Lo dijo Nicolás Maduro, que me gustaría que pusieran esas tomas. Donde él dijo que el plan orquestado se estaba llevando a cabo con éxito. Eso, pueblo hondureño, a eso es a lo que le debemos de tener cuidado. Que se instale un régimen de izquierda que no atiende los intereses del pueblo hondureño. Perfecto, diputada. Su reacción, por favor. Porque dice que usted recibe un piso de Venezuela. Es una barbaridad. Que lo prueben. Que lo prueben. Y ya recibe el piso de Venezuela. Cuando el golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado. ¿Sabe quién nos daba agua? ¿Quién nos daba una tortilla con queso? La misma gente de los barrios de Colonia. Nosotros no somos los que pagamos en los buses. A nosotros también. Pagan todo el transporte a nivel nacional. Y además le dan dinero a la gente. Bueno, así hacen las movilaciones de ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Porque aquí está caliente el ambiente. Ya volvemos. En Copán se encuentran el mayor número de enterramientos funerarios con adornos de inestimable valor en jade y cerámica polícroma. El Congreso de la República está facultado por la Constitución para investigar todo lo que tenga que ver con asuntos que afectan el Estado. Y ese señalamiento contra el gobernante de Honduras y contra el ex presidente de la República es un tema que debe ser abordado con seriedad. Y no es asunto de que si se investiga es que se está contra ellos. No. Si se investigan uno está a favor de Honduras. ¿Qué sería lo más factible? ¿La renuncia del presidente o el juicio político? No sé. Si yo fuera presidente, considerando las estadísticas, las encuestas, calibrando el grado de insatisfacción que tiene el pueblo hondureño, yo buscaría una salida honrosa que sería la renuncia. Bien, don Rafael. Sí. Y es que ese es el pensamiento de la mayoría de nuestro pueblo. Salidas, salidas a la crisis. Como buen hondureño, salidas. No podemos continuar con esta situación. Se lo estaba diciendo en privada, ¿verdad? Y el Partido Nacional tiene una responsabilidad histórica. Y a mí me parece que solo tiene dos. Una, enmienda esa posición y escucha y buscamos salidas conjuntas con hondureños o se aniquila como partido. Eso se lo quiero decir, que lo siente el pueblo hondureño. Si no rectifica el Partido Nacional y mantiene esa posición cerrada, no solamente es cómplice con esta situación, sino que podría cavar su propia tumba para siempre. Mire, aquí una salida es seguir trabajando en pro de Honduras. Seguir trabajando para construir mejores condiciones de vida para todos los hondureños. Seguir trabajando para mejorar el sistema de salud. Seguir trabajando para mejorar la seguridad de las personas. Seguir trabajando para que tengamos una educación de calidad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, los hondureños. Seguir apoyando todas aquellas acciones que sean para el bienestar de toda la hondureñidad. O sea, concluyo con ustedes rápidamente en 15 segundos, don Rafael. ¿Van a seguir las movilizaciones? Sí, y van a seguirse articulando los movimientos sociales, populares. El sector privado tiene que decir algo sobre esta situación. ¿Quiere que continúe esto o no quiere que continúe? Las iglesias y todo. Y entonces va a haber movimiento permanente hasta que haya una salida de Juan Orlando Hernández y una salida social y política del país. Diputada Valesca, 15 segundos. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Don Rafael, alegría. Es bueno siempre poder compartir los diferentes puntos de vista, pero es importante que cuando se critica, sean críticas constructivas para mejorar la calidad de vida, como lo dije anteriormente, del pueblo hondureño. Honduras quiere paz, quiere tranquilidad y quiere nuevas oportunidades para poder salir adelante. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Agradezco esta tarde al exdiputado y actual dirigente de Libertad y Refundación, Rafael Alegría, y a la actual diputada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Valesca Zelaya. A usted muy amable, que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.